que está aquí puesta justo acá abajo en la descripción o aquí justo aquí puesta aquí donde sea aquí puesta en la pantalla aquí en la pantalla de lo mismo puede leer la descripción en cualquier lado voy a utilizar mi descripción también voy a utilizar mi foto de perfil ojalá chicos que necesito en todos bueno no es para presumir pero en sólo quiero su para conseguir ser alguien en la vida no quiero mandar saluditos en el vídeo muy rápido porque y el bicho que no lo ve hace tiempo mañana voy a tu casa de bichón dios hermana que te pires que te pires chaval te pires o te pires o te piro mira el cuco está ahí corre que ahí voy ahí voy estúpido niño también lo exprimo muy bien ya por fin pareció corriendo aquí chicos también ya les dije les dije que era 20 de la mañana tengo 15 subs de la noche de la mañana en el especial 20 subs ya que me faltan 5 suscriptores voy a hacer el drama live el drama live si el drama live ok chicos puedo que me pegue la sorpresa hoy día mismo de que tengo 20 subs y voy a en el drama live si el drama chitme y